¡Suscríbete! La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar ese amor que no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Empecé a olvidar Olvídalo Para yo soy quien te dice adiós Mira las cosas tan y como son No me hagas más hablar Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegaste tarde porque otro amor Ocupo tu lugar Olvídalo Olvídalo Yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más Oye Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname, eh, sí, eh Olvídalo, negro Tan mala Y tú tan llorón Gisela Dime Ni un besito pa' mí Te dije que no Bueno, más pa'lante vive gente y son buenos vecinos Olvídalo Todo acabado entre tú y yo Mira las cosas tan y como son No me hagas más hablar No, no Olvídalo Perdóname Sí No Sí Que no Sí Lo siento Oh, oh Indolente Y tú reincidente Abusadora No, señor Chiquitito Muchas gracias Aplausos Aplausos